Muy bien, nos complicaron en todas nuestras abstenciones de pelota, en Groundline y Rax, y bueno, empezamos mal el partido, con bastantes penales, pero es la presión de ellos, es rescatable, el equipo nunca bajó los brazos, trató de seguir, intentó seguir jugando, pero bueno, hay que ser más efectivos, ellos quiebran y hacen try, 3 de 4 en el tiempo, nosotros 5 quiebran y no dura ningún try. Así que hay que seguir, el equipo nunca bajó los brazos, realmente son buenos, hay que felicitarlos a ellos, por lo que jugaron hoy al rugby, pero seguir, el equipo nunca bajó los brazos y eso es importante. ¿Cuánto vale ese último try? Zumba, lindo, no nos conforma, el equipo sigue intentando, está difícil este nivel, está dificilísimo, me parece que hay que seguir insistiendo, hay que seguir por este camino, se seguirá perdiendo un par de partidos contra los mejores, pero el equipo está creciendo me parece, y de esta manera yo creo que al final lo vamos a llegar muy bien. ¿El mejor modo de crecimiento también es el partido? No sé si paso adelante, pero creo que seguimos por la misma senda, queda un gran partido el sábado que viene, para que el equipo pase lo que pase, no deje de intentar, no deje de jugar, en las buenas, en las malas, porque va a dar mucha presión a los partidos, así que hay que seguir intentando, pero creo que es un buen torneo, y a seguir, nunca bajar los brazos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.